Muy contentos, vivimos una jornada, como nos dijo un muchacho que nos vino a visitar, fue la Fórmula 1 del ciclismo, la verdad que muy contentos, vinieron 280 corredores, superó lo que nosotros teníamos como expectativa, así que la verdad muy contentos porque en todas las categorías veíamos la pista colmada y la verdad que te ponía la piel de gallina ver tantos ciclistas todos juntos y en una batalla campal, porque en todas las carreras fue una batalla campal, te puedo asegurar que se brindaron al máximo, se brindaron al máximo los ciclistas y bueno, muy agradecido a todos. Un buen espectáculo para lo que fue esta competencia, en el marco del 152 aniversario, donde hubo, me decías, muchas categorías y de qué ciudades. Mirá, vino gente de todos lados, había de Gualeguay, Entre Ríos, había de Corrientes, vinieron, bueno, de la zona vinieron de todos lados, así que la verdad muy contentos de cerca de Mar del Plata, gente de cerca de Mar del Plata, de Azul. No, la verdad que fue una cosa tremenda, tremenda, la verdad que no lo podíamos creer cuando se venían a inscribir y gente de tan lejos que sepa de nuestra carrera, que se interese por nuestras carreras y bueno, la verdad que muy contentos. Se va levantando un poco el nivel, ¿no?, de lo que pretenden ustedes de cada una de las competencias que se están realizando en la pista de ciclismo. Mirá, Mauricio, estamos notando que carrera a carrera viene gente nueva. Le preguntamos, ¿no viniste nunca? No, la verdad que nos dijeron que la pista es linda y la veníamos a conocer. Y después le preguntás, la pista es hermosa. Todo el mundo te dice lo mismo, están muy contentos con la pista, les gusta mucho el circuito, entonces el ciclista viene. Eso te pone muy contento y te dan ganas de seguir manteniendo y de seguir creciendo en el ciclismo de Chacabuco porque te das cuenta de que la gente responde. Entonces, la verdad que no tenemos más que palabra de agradecimiento para todos los que vienen y nos dan siempre una voz de aliento. Se van en los autos, muchachos, felicitaciones, porque la verdad que una carrera hermosa, la pista es divina, eso te alienta a seguir por más, ¿no es cierto? La ganó Facundo Vivas, ¿no? La general, me imagino que, bueno, es un nombre reconocido en el mundo del ciclismo y meritorio por lo que ha hecho, significa que fue una competencia muy exigente. Bueno, sí, lo de Facundo es, ¿viste en el automovilismo que dicen este circuito le va bien al Ford? Bueno, la verdad que el circuito de Chacabuco le va bien a Facundo porque cada vez que viene, pero es un gran embalador realmente la carrera que ganó el domingo tremenda, tremenda, porque tenía dos grandes equipos bien formados, levantando un embalaje tremendo y ganarles de la manera que les ganó, realmente habla la clara de que hoy por hoy es uno de los más grandes embaladores que hay en la Argentina. Gracias, Rubio, por esta nota. Contanos algo más, va a haber más competencias, invitas a aquellos que quieran participar del ciclismo, porque sé que estuvo la categoría debutante de varias edades este fin de semana. Bueno, sí, mirá, vamos a empezar, queremos empezar a fomentar un poco más el ciclismo en Chacabuco, que es lo que necesitamos, porque yo no sé si ves por cuestión de costos o qué es lo que pasa, pero no hay muchos ciclistas en Chacabuco. Entonces, bueno, queremos empezar a fomentarlo de alguna manera, vamos a empezar a hacer carreras para ciclistas locales durante la semana, cuando venga un poquito más el verano, tenemos idea de hacer carreras los jueves a la noche, cosa de juntar a algunos ciclistas en Chacabuco y que se vayan entusiasmando. Tenemos el 17 de septiembre la segunda fecha de Rural Bay, la que tuvimos que suspender lamentablemente en el mes de julio, así que la pasamos para el 17 de septiembre, como teníamos programada la tercera fecha, pasamos a esa fecha la segunda. Y bueno, lo más importante que tenemos hoy en la pista es la anhelada construcción de los baños, así que bueno, con eso estamos muy entusiasmados, estamos avanzando, la verdad que muy muy bien, y bueno, gracias a Dios lo estamos logrando, poco a poco lo vamos a ir haciendo. Gracias.